Los consejeros de Cultura y Turismo y Fomento y Medio Ambiente han presentado en el Palacio Quintanar el programa de infraestructuras turísticas en espacios naturales para la provincia de Segovia. Se llevarán a cabo tres actuaciones con una inversión de 2,72 millones de euros. Primero, la reforma del mirador de Pedras Llanas en Riaza. Un mirador a las hoces del río Riaza con una inversión de 228.000 euros que es una propuesta que es bonita, sencilla y a la vez bonita. La propuesta plantea un recorrido aéreo por el bosque mediante una estructura muy ligera, una plataforma muy ligera que nos eleva sobre el terreno y provoca una sensación privilegiada de estar observando la naturaleza de una forma diferente. Vamos a reformar el mirador de la Virgen de la Peña en Sepúlveda, en el Parque Natural de las Hoces del Río Duratón. Y aquí lo que vamos a hacer es potenciar las cualidades que ya tiene el paseo del conjunto urbano de Sepúlveda. La ubicación del mirador va a ser muy peculiar porque, en definitiva, se va a escamotear en el espacio urbano. Va a ser un nuevo borde del espacio urbano que va a permitir, de forma muy poco habitual, pues tener un mirador sobre el vacío de las hoces del ratón. Y también vamos a rehabilitar, como ya se ha anunciado por el presidente y lo ha comentado la consejera de Cultura, rehabilitar y adaptar las famosas casas de las campanillas en el espinal. Vamos a hacer, por tanto, una intervención a fondo. Una intervención con una inversión importante de 2,3 millones de euros que va a permitir construir un alojamiento hotelero especialmente peculiar en su espíritu, en su situación privilegiada y, desde luego, en su configuración arquitectónica. Para esta última actuación se contará también con una aportación de 200.000 euros por parte de la Diputación segoviana. Queremos hoy poner de manifiesto el potencial de nuestro turismo activo, el potencial del turismo de naturaleza. Contamos, en Segovia, con 74 establecimientos que ofertan gran variedad de servicios, lo que supone nada más y nada menos que casi el 25% de la oferta de turismo activo de Castilla y León, siendo la provincia, querido presidente de la región, con mayor oferta en este segmento. Esta provincia cuenta con 28 espacios naturales protegidos en la comunidad y aquí tenemos, con el Parque Nacional Sierra de Guadarrama y los parques naturales Oces del Duratón y Oces del Río Riaza, tres enclaves privilegiados en el ámbito de Castilla y León. Se prevé que todos estos trabajos estén terminados en 2019.